En las últimas horas en la manzana M esquina vía pública del barrio Nuevo Milenio fue capturado en flagrancia Julio Martínez Villegas de 18 años de edad y ha aprendido un adolescente de 17 años quienes momento antes habrían hurtado las pertenencias a un preventista La reacción policial permite la captura de los presuntos delincuentes la incautación de un arma de fuego tipo artesanal y la recuperación de los elementos hurtados los cuales fueron regresados a su propietario mediante acta Tras la verificación de antecedentes se pudo constatar que Martínez Villegas está cobijado con prisión domiciliaria la cual estaba infringiendo, capturado y aprendidos dejados a disposición del fiscal en turno por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado donde le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario